en la cual se declara, en cuanto a la acción penal, primero, que se condena Jimena Alicia Burdiles Mor, ya individualizada, a las siguientes penas. Uno, 10 años de presidio mayor en su grado mínimo, más las accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos, y de inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena, como autora de seis delitos previstos y sancionados en el artículo 138 del decreto con fuerza de ley número 458, que aprueba la Ley General de Urbanismo y Construcción, cometidos entre los años 2013 y 2016 en las comunas de la Serena y Coquimbo. Dos, 10 años y un día de presidio mayor en su grado medio y multa de 30 unidades tributarias mensuales, más las accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos, y de inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena, como autora de cinco delitos de estafa previstos en el artículo 468 del Código Penal y sancionados en el inciso final del artículo 467 del referido texto legal en carácter de reiterados, cometidos en perjuicio de las víctimas ya referidas en los hechos 3, 4, 5 y 6, y en relación al hecho 2, en perjuicio de Sergio Alejandro Solar Barrera, Aquiles del Carmen Barraza Morales, Cristian Ernesto La Paz Monardes, Lilian Patricia Huilanz Valdivia, Mónica Soleá Pérez Guzmán, Eduardo Antonio Espinosa Guerrero, Miguel Ángel Araya Muñoz, Sergio Victoriano Barrios Salinas, Daisy del Carmen Aravena Martínez, Joana Angélica Cortés Villagrán, Raúl René Lamas Vargas, Juan Fernando Canales Díaz y Nora Sofía Barria Aguilar, Yuri Vladimir Marchand Santana, Magali del Carmen Sambra Olivares, Óscar Iván Araya Urrutia, Marcela Alejandra Michea Molina, Sandra Angélica de Guadalupe López Herices, Emas Nancy Alea Gardiles, Juan Francisco Romero Gallardo y Andrea Carina del Rosario Godoy Godoy entre los años 2014 y 2017 en las comunas de La Serena y Coquimbo. Segundo, que se condena Juan Manuel Miranda Carmona ya individualizado a las siguientes penas. Uno, cinco años de presidio menor en su grado máximo, más las accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos y de inhabilitación absoluta para cargos y oficios políticos durante el tiempo de la condena, como autor de cuatro delitos previstos y sancionados en el artículo 138 del decreto con fuerza de ley número 458, que aprueba la Ley General de Urbanismo y Construcción, cometidos entre los años 2013 y 2016 en las comunas de La Serena y Coquimbo. Dos, ocho años de presidio mayor en su grado mínimo y multa de 30 unidades tributarias mensuales, más las accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y de inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena, como autor de tres delitos de estafa previstos en el artículo 468 del Código Penal y sancionados en el inciso final del artículo 467 del referido texto legal en carácter de reiterados, cometidos en perjuicio de las víctimas ya referidas en los hechos 2, 3 y 6, entre los años 2014 y 2016 en las comunas de La Serena y Coquimbo. Tercero, que se condena a Flavio Jaime Edgardo Gómez Pizarro, ya individualizado, a las siguientes penas. Uno, cuatro años de presidio menor en su grado máximo, más las accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos y de inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos durante el tiempo de la condena, como cómplice de cinco delitos previstos y sancionados en el artículo 138 del decreto con fuerza de ley número 458, que aprueba la Ley General de Urbanismo y Construcción, cometido entre los años 2014 y 2016 en las comunas de La Serena y Coquimbo. Segundo, cuatro años de presidio menor en su grado máximo y multa de 41 unidades tributarias mensuales, más las accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos y de inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos durante el tiempo de la condena, como cómplice de cinco delitos de estafa previstos en el artículo 468 del Código Penal y sancionado en el inciso final del artículo 467 del referido texto legal en carácter de reiterados, cometidos en perjuicio de las víctimas ya refería a los hechos 3, 4, 5 y 6 y en relación al hecho 2, en perjuicio de Sergio Alejandro Solar Barrera, Aquiles del Carmen Barrasa Morales, Cristian Hermesto La Paz Monardes, Lilian Patricia Huilanz Valdivia, Mónica Soleá Pérez Guzmán, Eduardo Antonio Espinosa Guerrero, Miguel Ángel Araya Muñoz, Sergio Victoriano Barrio Salinas, Deysi del Carmen Aravena Martínez, Joana Angélica Cortés Villagrán, Raúl René Lamas Vargas, Juan Fernando Canales Díaz y Nora Sofía Barría Aguilar, Yuri Vladimir Marchand Santana, Magali del Carmen Sambra Olivares, Óscar Iván Araya Urrutia, Marcela Alejandra Michea Molina, Sandra Angélica de Guadalupe López Erices, Emanancia Lía Gardiles, Juan Francisco Romero Gallardo y Andrea Carina del Rosario Godoy Godoy, entre los años 2014 y 2017 en las comunas de la Serénico Quimbo. Cuarto, que no reuniéndose los requisitos establecidos en la Ley 18.216 por la extensión de las penas decretadas en este fallo, los sentenciados deberán cumplir efectivamente las penas corporales impuestas en esta sentencia, principiando por la más grave, sirviéndoles de abono los días que han permanecido privados de libertad por esta causa. A saber, Jimena Alicia Burdiles Mor, 1.001 días desde el 15 de marzo de 2017 al 21 de noviembre de 2018 y desde el 22 de noviembre de 2018 al 10 de diciembre de 2019. Juan Manuel Miranda Carmona, 739 días desde el 18 de marzo de 2017 al 16 de noviembre de 2018 y desde el 16 de noviembre de 2018 al 10 de diciembre de 2019. Y Flavio Jaime Edgardo Gómez Pizarro no registra bonos según consta de la certificación estampada de la causa. Quinto, que se condenan los sentenciados al pago de las costas de la causa en partes iguales. Sexto, que se absolve a Jimena Alicia Burdiles Mor ya individualizada de los cargos formulados en su contra por el Ministerio Público como autora de los delitos de estafa en perjuicio de Rubén Galvez Gómez, de Atilio Calegari Pesani, de Ana Guajardo Guajardo y de Juan Gómez Gómez respectivamente. Séptimo, que se absolve a Juan Manuel Miranda Carmona ya individualizado de los cargos formulados en su contra por el Ministerio Público como autor de los delitos de estafa en perjuicio de Rubén Galvez Gómez y de Atilio Calegari Pesani respectivamente. Octavo, que se absolve a Flavio Jaime Edgardo Gómez Pizarro ya individualizado de los cargos formulados en su contra por el Ministerio Público como cómplice de los delitos de estafa en perjuicio de Atilio Calegari Pesani, de Ana Guajardo Guajardo y de Juan Gómez Gómez respectivamente. Nueve, noveno perdón, que se absolve a Jimena Alicia Burdiles Mor a Juan Manuel Miranda Carmona y a Flavio Jaime Edgardo Gómez Pizarro ya individualizado de los cargos formulados en su contra por el acusador particular como autores del delito de asociación ilícita. Décimo, que no se condena a los acusadores al pago de las costas respecto de los capítulos de absolución por estimar el tribunal que existió motivo plausible para ejercer la acción penal pública respecto de estos. En cuanto a la acción civil, un décimo, que se rechaza la acción civil deducida por Rubén Galvez Gómez en contra de los acusados Jimena Alicia Burdiles Mor y Juan Manuel Miranda Carmona sin costas por haber litigado con motivo plausible. Duodécimo, que se condenan los demandados Jimena Alicia Burdiles Mor, Juan Manuel Miranda Carmona y Flavio Jaime Edgardo Gómez Pizarro ya individualizados, a pagar solidariamente en favor de los demandantes del hecho número 2 y 3 debidamente individualizados en el considerando vigésimo segundo y a los acusados Jimena Alicia Burdiles Mor y Flavio Jaime Edgardo Gómez Pizarro a pagar solidariamente en favor de los demandantes del hecho número 4 y 5 individualizados en el considerando recién señalado, a título de indemnización por los juicios ocasionados como consecuencia de la comisión del delito de estafa respecto de cada uno de ellos, las sumas que respectivamente se consignan en el considerando vigésimo segundo por concepto de daño moral. Y respecto de los demandantes, Emanancia Lea Gardiles y Juan Francisco Romero Gallardo del hecho 2 Víctor Ernesto Aguirre Galleguillos Raúl Antonio Beas Castillo Wilson Maglorio Pinto Castillo Néstor Fernando Sánchez Navarrete Luz Eliana Ramos Rivera Yazna María Isaguirre Palacio Claudio Patricio Martínez Guerrero Héctor Rodrigo de Ríos Pérez Gustavo Alfonso Castillo Pizarro Eugenio II Sánchez Galleguillos Teresa Alicia González Castro Marcela Alejandra Leyva Tavilo Fran Giovanni Labarca Aguilar Osvaldo Javier Salinas Díaz Alejandro Andrés Fuentes Rivas Jason Reinaldo Guiñez Muñoz Mario Hernán Barrera Barrera Sara Inelia Alvarado Rivera Del hecho 3 Adriana Luisa Olivares Espinosa Bernardo Freddy Aguilera Aguilera Johnny Alberto Zuloaga Saavedra Y Yanni Guadalupe Fernerot Gutiérrez Hecho 5 A las sumas que por concepto de daño moral Se detallan en el ya señalado considerando Sumas que deberán ser reajustadas De acuerdo a la variación que experimente El índice de precios al consumidor Determinado por el Instituto Nacional de Estadísticas O el parámetro que lo reemplace Entre las fechas en que la presente sentencia Quede ejecutoriada y la fecha del pago efectivo Condenándoseles además Al pago de las costas que rogó la pretensión civil Décimo tercero Que se condena a la demandada Jimena Alicia Burdiles Mor A pagar a favor de los demandantes Ana Luisa Cabezas Palma Y Brian Alejandro Mancilla Vallejos A título de indemnización por los perjuicios ocasionados Como consecuencia de la comisión del delito de estafa Respecto de cada uno de ellos Las sumas que respectivamente Se consignan en el considerando vigésimo segundo Por concepto de daño emergente Debidamente reajustadas De acuerdo a la variación que experimente El índice de precios al consumidor Determinado por el Instituto Nacional de Estadística O el parámetro que lo reemplace Entre la fecha en que la presente sentencia Quede ejecutoriada Y la fecha del pago efectivo Condenándosele además Al pago de las costas que rogó la pretensión civil Décimo cuarto Una vez ejecutoriado este fallo Remítase al juzgado a garantía de la serena Y devuélvase a los intervinientes Los medios de prueba que hubieren acompañado Regístrese Sentencia dictada de la causa RIP 11-2020 Con lo actuado se pone término a la presente audiencia Se intentan Digici Obviamente Para el PI-15 Eastern Gracias.